Preste mucha atención a esta información, los altos costos de los pasajes aéreos se han convertido en un gran dolor de cabeza para muchos usuarios y han generado preocupación en agencias de viaje que atribuyen las alzas esencialmente a que muchas aerolíneas se aprovechan de que están solas, cubriendo determinadas rutas para incrementar sus precios. Yarilis Carcaño nos trabajó el tema y nos pone al tanto de qué sucede al respecto. Las quedas por los altos precios de los pasajes aéreos llevan ya varios meses. Y es que tras la salida del país de Iberia y la eliminación de algunas rutas que operaba American Airlines, aerolíneas como Air Europa y JetBlue han aplicado aumentos importantes en sus tarifas, desatando así las quejas de los viajeros. Según tal economía no es fácil, no es demasiado caro. Imagínate los que no tenemos muchos ingresos, que vinimos a este país ni siquiera por necesidad. O sea, vinimos a vacacionar un ratico y eso es mucho dinero. Sí, tan caro. ¿Y eso qué significa para ustedes los que viajan? Bueno, eso significa bastante que definitivamente nosotros en este país estamos presos por todos lados. Aunque en el alza de un pasaje aéreo influyen factores como el precio del AFTUR, que es el combustible de los aviones, y la tasa del dólar, algunos atribuyen estos incrementos recientes a prácticas inconsecuentes de aerolíneas por el dominio que poseen en algunas rutas. Realmente es así. Realmente si tú estás solo en el mercado, ¿qué haces? Tú tienes que aprovecharte. Te aprovecha. O sea que es muy difícil manejar esa situación. Porque ahora mismo, un Santo Domingo Madrid para esta temporada, mira que yo ayer chequeé, para esta temporada son 70 mil pesos y 56 mil pesos, que no todos los bolsillos de los dominicanos pueden darse ese lujo. Como consecuencia de esta situación, se habla de una disminución significativa en el flujo de pasajeros, especialmente en los del aeropuerto Las Américas y el Cibao. La encargada de comunicaciones de Aerodom, Yolanda Mañán, confirma que desde inicio del primer cuatrimestre de este año ha habido una disminución, pero que esto no necesariamente debe atribuirse a la referida situación. Realmente el año inició por debajo de las cifras proyectadas. Sin embargo, octubre ha presentado un incremento de un 0.5% con relación al año pasado, lo cual resulta positivo. Tenemos que tener muy claro que son múltiples las razones que pueden generar el aumento en un boleto aéreo. Las aerolinas tienen sus propios costos. No menos cierto es que el gobierno se ha preocupado por las alzas en los precios de los pasajes aéreos y autorizó a la Junta de Aviación Civil gestionar una reunión de consulta con las autoridades aeronáuticas de España con el fin de buscar una solución a los aumentos aplicados por las aerolíneas Air Europa y JetBlue en sus respectivas rutas. Se busca que las autoridades se ajusten a lo establecido en los acuerdos de servicios aéreos suscritos, donde se establece que las tarifas aplicadas por las líneas aéreas deberán hacerse de manera libre y a niveles razonables que no vaya en detrimento de los pasajeros. Yerilis Calcaño, NCBN